¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo con qué va a firmar? Chismenolay tendría que trabajar para la Fiscalía de Los Ángeles. El juicio contra Gloria Trevi a punto de ser desestimado porque no encuentran a Sergio Andrade cuando nosotros le hemos encontrado desde el año pasado en España y en México. Hoy, todos los detalles. Sigue nuestra investigación escandalosa sobre el hijo de Celia Cruz. Hoy, desde Colombia, llega el representante de Luis Falcón para contarnos esta terrible y temeraria demanda entre RCN Colombia y el hijo de la Guarachera de Cuba. Sigue el escándalo. Después de que Angélica Vale nos contara que le hicieron el fuchi y las chicas de Timbiriche, Mariana y Alex, aquí, en Primicia, te mostramos las fotografías que prueban que fueron al evento donde grabarían el palomazo y se emperraron y la plantaron con toda la producción. ¡Arranca la brújula del espectáculo! Comadritas hermosas, preciosas y sabrosas, bienvenidos. Y también usted, compadre, que gusta y de gusta del chisme cachetón. Esto es la brújula del espectáculo Chisme No Like. Bienvenidos, comadres y compadres. Y a todas aquellas personas que nos están viendo a través del mundo por Roku, sean ustedes bienvenidos. Señoras y señores, hoy es un programa muy fuerte. Hay novedades y movimientos en el caso de Gloria Trevi, en el caso de Telemundo y el All Star. Pero hoy va a llegar el representante, el hijo de Celia Cruz, la Guarachera de Cuba, a hacer la denuncia. Ayer estuve viendo, Lisa, en VIX está la serie de Celia, en Paramount Plus también. Y, por supuesto, la tuvo Telemundo en su momento y hasta Univision. Eso se ha ganado mucho dinero. ¿Dónde está la plata? Oigan, comadres, y hoy, después de que les trajimos el día de ayer las imágenes de la exclusiva que les contamos que estarían huyendo de todas las miradas a Lesca Génesis con Clovis, ayer les presentamos todas las imágenes donde están a los arrumacos, a los besos y todo. Y fíjense que hablaron con una mujer que entiende de todas estas cosas de la evidencia, la brujería y todo ese rollo. Ya ven que a Lesca es bruja. Y se la puso como chancla junto con el Clovis. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién está pagando ese viaje? Lo aceptó, lo aceptó, comadres, a Lesca. Hoy lo vamos a contar. Ah, estamos así muy bonitos hoy, amigas, que estamos lindos. Ay, sí, 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 vamos a modelar. Miren, el color de la primavera celeste. No nos pusimos de acuerdo, comadres, yo traigo un conjunto que compré con mi amigo Héctor de Bell of California. Si tú quieres, lo puedes seguir en Instagram, comadritas, y le dicen, yo compro las cosas pero me da muy buen precio, le dicen que les dé el 20% en su primera compra. Bueno, aquí estoy con Barabás, miren, tipo Chanel para hombres también. Está muy delicadito, es otra onda que tiene Barabás para hombres que nos gusta más relax. No es mi caso. Señoras y señores, vamos con todo. ¿Con qué arrancamos? Porque el chisme es vida, mis queridas comadres. Vamos a arrancarnos. Oye, ah, no, que te decía, las timbiriches rechazaron hasta el premio que le iba a dar don Francisco. Está loca Mariana y Alex. De verdad, lo que le hicieron a Angélica Vales fue muy feo. Tenemos más imágenes del momento en que se van. Claro, porque saben que el día de ayer mucha gente, como no las vio cantando en el palomazo, dijo, ay, no es cierto, ellas ni siquiera llegaron. Comadres, llegaron, se emperraron. Le tienen una envidia, comadres, pero así que se les corroe por las venas. Y hoy les vamos a mostrar las imágenes para aquellas comadritas que dicen que no es cierto, que no estuvieron ahí. Dejaron plantada a Angélica Vales. Y a don Francisco. Y la producción y a don Francisco, a Otto Padrón, a la radio, al canal de televisión. Y les valió porque no soportan por envidia a Angélica Vales. Así que vamos nosotros, mis queridas comadres, a presentarles todo. Qué industria más dura, ¿eh? Pero vamos con Lisset, que dice que ella va a apoyar a Mauricio en todo este proceso hasta que se haga justicia. Acuérdense que él dio, mi querido Javier, explícales a las comadres, cuando él pone también el grito en el cielo por medio de un Twitter. Y dice que también él fue abusado por este maquiavélico señor que se sobrepasaba con todos los jovencitos que estaban en la industria. Entre ellos, ¿cuáles fueron los grupos? Bueno, Cairo, Magneto, Mercurio. Berumen manejó a Fei también y a las chicas. Pero a las chicas como que no les interesaba mucho. Bueno, pues vamos a ver lo que dice porque dice que lo va a apoyar hasta el final. ¿Qué palabras podrías tener para Mauricio Martínez, quien sigue en su lucha por que se haga justicia por estos alegados abusos? A toda la gente que desde su trinchera ha sufrido algún tipo de abuso. Yo estoy en contra, yo tengo hija también. Entonces, si en algún momento le pasara, me encantaría que me lo dijera en ese momento y yo denunciaría igual. Yo apoyo a Mauricio como siempre y lo voy a amar siempre. Y acabo de estar con él y canté con él. ¿Cómo lo sientes? Porque él se ha manifestado afectado, realmente afectado a partir de su denuncia. Lo que pasa es que no es nada fácil. Denunciar y que no se haga justicia, la verdad. Entonces, lo único que me queda a mí es contener, sostener, abrazar y estar ahí siempre. Vete quieto. Bueno, ahí está, apoyo total. Lo que pasa es que Berumen ahora tiene mucho apoyo político. Y no solamente político, también apoyo de la iglesia. Él no ha parado de hacer sus negocios con la iglesia, hacer sus documentales, llevarle ahora con lo de la Capilla Sixtina que trajo réplicas a través de la República Mexicana. ¿Se imaginan ustedes todo el dineral? ¿Eso quién lo patrocinó? Entre el gobierno y la iglesia. Y a pesar de todas las acusaciones que hay, que ya no solamente son de este programa, que ya fueron a nivel público, no ha pasado nada. Y el señor Cibre, libre como el bien. Señores, señores, se están firmando ya todas las casas de los famosos México. El All Star para el año que viene, que va a ser muy importante. Obviamente ya están queriendo abrochar a las artistas. El Potro, ¿lo convocaron o no lo convocaron? Hablan de esto para ambos realities. Pero si estás en negociaciones, porque después de Acapulco Short, sería como padre darle continuidad a su carrera. A mí me encantaría darle continuidad. Sí me han hablado, no hemos llegado a nada, no se ha firmado absolutamente nada. Me encantaría obviamente formar parte del nuevo cast de la Casa de los Famosos. Pero pues hasta que no me digan y que no haya firmado, no les puedo decir no, sí, ya estoy ahí adentro. Pero sí me encantaría, por supuesto. Y si entraras a la Casa de los Famosos México, ¿no te asustarías por darle un beso a una chica trans? ¿Puedes? Que si le doy un beso a una chica trans. No, hombre, si de por sí ya me tienen en la mira con cualquier tipo de cosa, yo creo que también con una mujer trans, creo que sería así, ya está de broma. Yo respeto, quiero muchísimo, por ejemplo, a Wendy, así, saben que también me chulea, se ríe de todo, que le hice socia y cosas así. Pero bueno, hay que tomar las cosas de quien vienen y hay que disfrutar también y pasarla bien. Yo no juzgo a nadie. Ay, bueno, está bien. Y bueno, hay que empezar a acostumbrarse a las trans, porque si ya van a estar Elisa en las novelas, van a estar en los reality, van a ser como ya actrices, los actores van a tener que acostumbrarse, no a besar trans. Pero él no contestó, si te diste cuenta, ¿no? Sí, se hizo así como, se escapó por la tangente. ¿Tú besarías a una chica trans? Lo tengo que hacer, si soy actor Elisa, la película, muchas películas, casi todas las películas ahora, series. Ahora estoy viendo una serie de un trans que tiene un hijo de 17, viene la ex novia, pero la novia estaba con él cuando era trans también, una cosa de locos. Y ahora todas las series son así. Almodóvar quedó, es un visionario, porque ahora todo está con los trans. Ya sé qué serie estás viendo. ¿Cuál? Es de, no recuerdo cómo se llama. La vida que tú quieras. La vida exactamente de esta chica. Pero qué italiana tan bonita. Pero fíjense, ella siendo, estando ya en la transición, cuando todavía en pocas palabras tenía su parte privada, tiene una relación con una amiga. Entonces son de las cosas que de repente no se entienden, porque ambos se enamoraron. A pesar de que él quería ser, y estaba en la transición para convertirse en mujer, se enamoró de ella. Entonces ahí es que, ¿eso qué sería? ¿Como una relación de lesbianas o cómo sería? Bueno, él se está acostando con una mujer en vez de con un hombre y ella está acostándose con un cuerpo. Pues el papá de las Kardashian. Claro. También él dijo... Muchos trans no son gay. Les gustan, exacto, les gustan las mujeres, el padrastro, bien claro, quería quedarse con la mamá. Pero ella dijo, no, a mí no me gustan las mujeres, ya te modificaste y no. Sí, de hecho nuestro director Pepe Vázquez trabajó con las Kardashian y el... Katy Lee le tiró onda y Pepe dijo, no, no, no. ¿A poco? Con Pepe no, no me gusta así. Lo vio muy ranchero, muy masculino y dijo, no. Katy le gustan las mujeres. Así es. Bueno, pero vamos a continuar, mis queridas comadres, porque Suri Vega. Hoy precisamente se cumplen 25 años del asesinato de Paco Stalin y fíjense ustedes cómo la película, esta serie que ya viene en los últimos dos capítulos y en el último capítulo vamos a ver a Belinda con esta personificación que hizo, que ha causado muchísima controversia y dice esta chica, Suria, que ella apoya a Belinda. Adelante. ¿Y en tu carrera cómo has manejado tus papeles también? Algunos más polémicos que otros. Ya sabes, Suria, hoy justamente por la serie ¿Quién lo mató? ¿Cómo ha sido para ti manejar la polémica de tu personaje, Suria? ¿Cómo lo has manejado? Pues nada, yo en mi casa, solo comiendo palomita. No, pues ya sabíamos, ¿no? Creo que era uno de los retos al aceptar este personaje, esta serie. Evidentemente es un tema que todos vivimos o no, y si no lo viviste quiere saber de qué se trata y causa tanto morbo o curiosidad, interés. Creo que fue un momento que marcó a México y marcó nuestra... Ahí empezamos a perder la capacidad de asombro antes. Fuera de lo legal, Suria, fuera de lo legal, ¿tendrías algún mensaje para Mario, para su esposa tal vez? No, 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 nada más que salen los últimos dos capítulos este viernes. Y para las críticas de Belinda, que han dicho que no se pertenece, que no se parecen a tu personaje. No, Belinda es lo máximo, Belinda es lo máximo. ¿Y tú cómo la percibiste en las grabaciones? ¿Se entregó? Es mi amiga y yo la quiero y está espectacular y sale su capítulo el viernes. Bueno, Elisa, por lo que entiendo, finalmente, porque siempre se especuló que hasta podía ser Televisa quien había matado a Paco. Finalmente es la Barbie y otro narco más. O sea que todo lo que hizo la fiscalía de acusar a Paola, por lo que dice la serie, al final dejan a Paola y a Mario Besare muy bien. Porque en realidad, sí, fueron los narcos, no fueron... Así que... Esto es respuesta a Pepe Vázquez, como le dijo, que tenía el romance con... No, fue rechazado por Katrin Jenner, porque lo vio muy ranchero, muy masculino. Bueno, la cuestión, Elisa, qué miedo, ¿no? ¿Qué hacía Paco Stanley metido con tantas cosas feas? Y también sugieren... Paco y Mario Besares no tuvieron nada. Con Mario, con Gil tampoco, ¿no? No hubo ninguna... No sé, hay cosas que... Bueno, sigo con Susana Zabaleta. Bueno, ella está con un hombre de 30 años menor, copiando a Galilea Montijo. Son las mujeres fuertes que tienen su sextoy, su juguete sexual. Y este se llama Ricardo Pérez. La tiene muy contenta y húmeda. Y la humedad, ¿de dónde viene? De abajo. Qué fino. Ay, qué naco. Y siendo una mujer tan avanzada, tan segura, no te molestan las críticas por la edad, obviamente. Pues imagínate, imagínate que si me molestaran, este... Lo que pasa es que estar dándole gusto a la gente no está padre, ¿no? Yo creo que... Lo que sí es que... Sí creo que si tienes un tesoro tan grande hay que brindar. Claro. ¿Y las mujeres nos recomiendas el colágeno o no? A todos. Altamente recorriendo. Oye, ya. ¿Guarían tal vez en una adopción? ¿Te gustaría? ¿Hacer más grande? Él dice que vamos a adoptar a más en B. ¡Ale! ¿Y este qué es mejor, Susana? ¡Gracias! El colágeno, ¿a qué le llama el colágeno? Quítenme el audio que lo tengo acá. Al colágeno le dice algo como... ¿Es como doble sentido o no? ¿Qué dijo? ¿Colágeno como que es la cosa del joven? No entendí muy bien lo que quiso decir. Elisa, música de tensión, noticia de última hora. Se acaba... Se está quemando Telemundo. ¿Qué? ¿Cómo? Me acaban de decir de Miami que se quemó una de las cocinas de Telemundo y estarían desalojando a todo el personal. Atención. Pongan una pleca, por favor, Manny. Telemundo en estos momentos en incendio. Dentro de las instalaciones, ¿qué información más tenemos, mi querido Javier? Bueno, señores, se está quemando Telemundo. Fue en una cocina. Están llegando los bomberos ahí a Jalialía. Esto es noticia de última hora. Están sacando a la gente. ¿Cómo sería que la gente que está en Masterchef ahí hizo un...? Sospechamos que puede ser una cocina de Masterchef. No es la primera vez que pasan estos realities. Pero, Elisa, están desalojando a la gente que estaba grabando un programa que se llama Billboard Mujeres Latina en la Música. Están desalojando a Ana Bárbara, a Jackie Bracamonte y a Gloria Estefan. Señoras y señores, Gloria Estefan, Jackie Bracamonte y Ana Bárbara están en la calle en este momento, en Jalialía, porque los bomberos están apagando un gran incendio en las cocinas de Telemundo. Esto es noticia de última hora, que está pasando ahorita. Me acaban de llamar las cucarachas, que en minutos nos van a decir, Elisa, quién firmó ya para el All Star. Así que, bueno, qué feo esto, Elisa, porque claro, una cocina, Masterchef, puede ser que sea... Mirá si se le quemó a Rosy Rivera los hilos tensores o a quién más está ahí. No, porque los hay en la cara, esos, ¿no? Y a esto que está, a alguno de estos viejos mix y esto, a ver si se les quema el peluquín. Ay, Dios mío, qué miedo. Que el niño prodigio haga una magia y que apague ese incendio con puras relaciones. Y cómo el niño prodigio no lo vio. Cómo no lo vio que venía el incendio. Que venía esa situación. Pero qué brujo más maluco. Ay, no le digas así, pobrecito. Es brujo. Yo lo veo ahí con las velas y todo eso. Así que, bueno, un beso al niño prodigio. Que se salve también, por favor. Nadie se queme, por favor. Salgan corriendo. Señores, disculpen, es en el Doral que se está quemando. La parte de Telemundo del Doral. El Telemundo está dividido en dos. Es Jalealía y Doral. Doral es donde se está quemando. Por si quieren ir a algunos paparazzis a ver a Ana Bárbara toda en Chones. Que salió corriendo. Parece que estaban todas cambiando. Si salieron todas en panties. ¿Te imaginas a Gloria Estefan en panties? Así que, bueno, a Ana Bárbara. Fuerte información. Me gusta, pero me asusta. Ahora sí que está cantando. No, pero no le va a gustar. Me gusta, pero me asusta. Imagínense, comadreza. Habría sido alguna de las cocinas de Masterchef. Muy buen punto. Dile a tu cucaracha que investigue cómo, cuándo, dónde y por qué. Si sucedió algo en las cocinas. Independientemente que estaban grabando este especial de las mujeres en la música de Billboard. Es fuerte la información. Ojalá que no haya ningún tipo de pérdida. Ay, las extensiones de Jackie Bracamonte no se quemen. Porque eso es como es canecalón. Eso es inflamable, Elisa. Pues mira, Ana Bárbara no tiene extensiones. Ana Bárbara no. Ese es su pelo real, su cabello. Bueno, pero vamos a continuar, comadritas. Creo que sigues tú con lo de Serrat. Señoras y señores, la guerra que se desató aquí fue nuestra. Todo este escándalo es nuestro. Exactamente, pero bueno, como las comadres ya saben, de aquí es la brújula de los espectáculos y se va a todo mundo. Pero Ferca, después de que nosotros les dijimos que le habría puesto el galán el cuerno precisamente con Serrat. Y después de que Antier se encontraron en un evento. ¿Se acuerdan que les trajimos ayer y que Ferca ya dijo dónde está? Me la encuentro. O sea, ella ya quiere bronca. Aquí la situación es que ahora expone los mensajes de Serrat a Jorge. Comadres, vamos a verlos. El chisme cachetón se va a poner muy bueno. Una amiga no contesta de esta manera cuando caché los mensajes y te escribí. Se disculparía si estoy malinterpretando. Ejemplo. No, ni al caso. Somos amigos. Yo te respeto a ti y Jota. Y nada que ver. Bla, bla, bla. Sola. Qué tristeza, caray. Mi intención no era lastimarte. Mi acuariano. Como un girasol sigue siempre la luz que llevas dentro y florece con valentía. Brillas y brillarás siempre. Con cariño, tú Isis. Wow. Vamos a volver a poner el mensaje, pero sin audio. El último para que ahorita lo analicemos. No son mensajes de amigos, mi querido Javier. No, por supuesto que no. Vamos a esperar a que salga el otro y después si me lo pueden parar, por favor. Mi intención era lastimarte. Mi querido Pepito. Porque ahí ve, le está diciendo, zorra, qué triste, caray. O sea, le tira con todo la cerca. No, no, no. Está muy, muy, muy fuerte. Pero, sin embargo, dice... Y ve cómo está... Déjame, déjame ahí. El otro. Ahí, mi amor. Ahí vamos a ver. Fíjense bien. ¿Les parece un mensaje de amigas que diga, un girasol sigue siempre la luz que llevas dentro y florece con valentía? Brillas y brillas siempre con cariño. Isis. A ver, mi acuariano. ¿Esto les parece que es de un amigo o les parece que es de una relación más? Pero igual, ¿qué le tiene que estar escribiendo? Mira, María Fernández Quiroz, Ferca. Perfecto. ¿Te encantan las pruebas? Pues aquí va, Serrat oficial. No pienso hablar más del tema. Las amigas no firman así una carta. ¿Qué tal, Javier? No, no, no. Muy fuerte. Señoras y señores, y bueno, Ferca, digo, atacó a Serrat, pero Serrat se defiende de esta manera. Vamos a verlo. Serrat, respóndele a Ferca, queremos saber si le robaste el marido o no. No le robo nada a nadie. Uno decide con quién quiere estar. Bueno, ahí uno decide con quién quiere estar, ahí ya lo está aceptando. Bueno, otra cosa que también, Elisa, hay que entender que este escándalo de Serrat salió cuando ella dijo que Poncho de Nigris le tiraba onda, estando casando con Marcela Mistral, que va a estar en la casa de los famosos México, y ahora está riéndose Poncho de todo esto. Pero obviamente igual Poncho quiso serle infiel a Marcela. Eso no hay duda. Poncho, no te exanora que Serrat se meta con hombres casados que vos quisiste ser infiel, como el canelo. Pero fíjate cómo Poncho fue a un programa y está diciendo en sus redes sociales que, pues como tirándole a Serrat, Serrat como diciendo, como que se emocionó y está poniendo de más. Pero sí me llama muchísimo la atención porque Serrat siempre está con hombres que la niegan. Pero ¿por qué no busca uno soltero, digamos, o alguien que esté desocupado, tanto hombre solo? Mira a Leska qué bien que hizo, agarró a Clovis, que era un soltero ahí y allá. Nadie le podemos decir nada a Leska porque es soltero el tipo. Y también Poncho de Nigris dijo que cuando su mujer se le pone celosa, que él la bloquea. Ah, muy bien, qué interesante, qué linda relación. Mira, con lo que me cae mal Poncho, pero creo que está chido, ¿no? Usted empieza a pelear con su marido que está en el trabajo, en la construcción, y usted lo bloquea. Y él se va a quedar trabajando de mal humor todo el día y va a venir con flores después a buscarte porque va a querer comer y chingui, chingui, bueno. Va a haber una linda reconciliación. No se dice esa palabra en México, esa palabra. ¿Cuál? ¿Chingui, chingui? Sí, esa es grosería. Ah, chaca, chaca. Para que sepas. Chaca, chaca, sí puedes decir. Oigan, comadritas, pero vamos, no sé si ya tiramos esta bomba, Javi, o la calentamos un ratito. ¿Ustedes qué opinan, comadres? A ver, escríbanme aquí en el chat para la gente que nos está viendo a través de Roku. Sepan que estamos en este momento completamente en vivo también en nuestro canal de YouTube. Y aquí también nos pueden estar escribiendo. A ver, comadres, ¿quieren que les tiremos ya la bomba de Alesca Génesis con Clovis? Después de que este programa los encontrara en Cancún, que se fueron huyendo de todo, en Arrumacos. Macos, ¿quién pagó ese viaje? ¿Quieren eso? A ver, aquí dice Sandra María Morales, dice, sí, Blanquita, vamos. Y también María Sosa dice, bomba. Y también Cruz y Mar dice, bomba. A ver, escríbanme, porque si no las recorremos para más tardecito que haya más gente. O desde ya tempranito empezamos a tirarlas. ¿Qué es lo que quieren? Tenemos ya nuestro primer invitado. Señores, en minutos va a estar con nosotros desde Colombia, Elisa, el representante de Luis Falcón, el hijo de Celia Cruz. Más de Celia Cruz en minutos, pero atención porque te vamos a dar quién ya firmó para la Casa de los Famosos Lestar y se está quemando Telemundo Center en el Doral. Estamos con noticias de última hora. Si nos compartís, te decimos minuto a minuto qué está pasando con el incendio. Bueno, pero vamos porque Vicky Martínez dice que ya la tiremos y también aquí está Luciana del Campo. Dice que sí, ya vamos, pero ¿qué creen? No la vamos a poder tirar ahorita, comadres, no por hacérselas de emoción, porque vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Fíjense, comadres, que Esli Fombona ha venido haciendo un súper, súper trabajo. El único. En el caso de Gloria Trevi, que se le tiene que reconocer y él, el día de hoy, está con nosotros. Bienvenido, mi querido, siempre se me confunde el nombre, Esli. ¿Cómo estás, corazón? Hola, Esli. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Fíjate que me parece, mi querido, súper increíble que la Fiscalía esté a punto de desestimar este caso porque no encuentran a Sergio Andrade cuando este programa lo encontró en España. ¡Ay, Dios, tu perra! Y no solamente en España, también en México. Dinos qué es lo que traemos, mi querido Esli. Antes que nada, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Y eso que mencionas, Elisa, es, de cierta manera, lo comentó el juez, el honorable juez Jared D. Moses, en la audiencia que fue hace dos días, estuve ahí también presente. Y él hace ese comentario, de hecho. Menciona que, pues que, ¿cómo es posible que se encuentra Sergio Andrade o se reporta en los documentos que se sabe que Sergio Andrade estuvo en España, ha estado en México en los últimos meses, pero que no se le puede localizar? Oye, entonces, ¿esta investigación nuestra está en los papeles de la Corte o no se mencionaron los programas de espectáculos? No se mencionaron los programas de espectáculos por parte de ninguno de los equipos legales, tanto el equipo legal de los demandantes como el equipo legal de la señora Gloria Trevi, han mencionado que se ha corroborado la información de que Sergio Andrade estuvo en España y que se conoce que ha estado últimamente en México, pero que su problema actual no lo es desconocido. O sea, el juez dice, a ver, si ustedes no lo encuentran, este caso va a ser desestimado. O sea, ya se buscó en España, se buscó. Ahora, vamos a ver, Leslie, hay una enfermera que dice haber visto a Sergio en un hospital en España y que sabe la dirección de Sergio. Según nos contó, la enfermera dijo que le dio la dirección del domicilio español a el equipo de Gloria Trevi. ¿Sabes algo si lo buscaron en España en esa dirección? También sabemos dónde vive la hija de Sergio Andrade. Tenemos la puerta y todo, si se podría colaborar con eso. Y las últimas veces que hemos sabido de Sergio fue en México, en Huasca, que Alejandra fue hasta allá y encontró el hotel donde se estaba escondiendo de un amigo de él que él le presentaba chiquitas y ahora le hace el favor de esconderlo en el hotel en Huasca. Basado en los documentos, Javier, Elisa, sí se menciona. Se menciona la información de España, pero se dice también que ya no está actualmente en España. Y de ahí es donde se brincan, por así decirlo, a la información de México. Se está tratando de localizar en México. Yo recuerdo que se compartió esa información. Ustedes la compartieron también aquí en Chismeno Like. Y es precisamente, remarco, que el juez comenta que de cierta manera cómo es posible que no se encuentre a Sergio Andrade cuando a otras personas que se están tratando también de notificar incluso se connota un esfuerzo mucho mayor para poder localizarles cuando todos sabemos que en todas las vías posibles el verdadero responsable de toda esta desgracia es Sergio Andrade. Y yo como periodista sí puedo dar mi opinión al respecto y decir que sí me parece que se deberían de dirigir todos los esfuerzos a encontrar a Sergio Andrade principalmente. Exactamente, sino que nos contratan a nosotros. No, 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 no. Es más, hasta gratis lo hacemos, se los encontramos así. A ver, mi querido, entonces, ¿cómo va el caso después de que el juez se molesta y dice que si no se encuentra a Andrade se va a desestimar el caso? ¿Qué fue? ¿Cómo cerró? ¿Cuál fue la conclusión del juicio? Lo que se dijo en esta audiencia fueron, se trataron dos puntos. Primero, cabe notar que el juez está tratando de eliminar gastos, de economizar no solamente para las partes involucradas, sino también para la Corte misma, resumiendo ambas demandas y contrademandas en una sola audiencia. Hasta ahorita, a partir de ya, tenemos una sola audiencia por mes. Es 11 de julio, 5 de agosto, 5 de septiembre y 10 de octubre. Esas son las audiencias que están pactadas, donde se van a analizar las dos demandas y lo que tenga que ver con las contrademandas. Ahora, el juez lo que menciona es que ha otorgado ayuda para que se utilice asistencia internacional a través de la Haya para poder notificar a Sergio Andrade. En la información que somete el equipo legal de Gloria Trevi, sí habla de que se conocen algunas direcciones, se tiene noción de algunas direcciones y están trabajando diligentemente para notificarlo. El equipo legal de los demandantes mencionan algo similar, pero no hay nada en concreto. El juez dijo a prueba que se les otorgue asistencia internacional para notificar a Sergio Andrade. Esa asistencia internacional es... Cámbienme la pleca, por cierto, chicos, en cabina pongan se desestimaría el caso de Gloria Trevi porque no encuentran a Sergio Andrade. Por favor, Manny. Y aquí la pregunta es, ¿estos entraría la Interpol si está pidiendo y ordenando el juez de Estados Unidos que se pida ayuda internacional? No necesariamente. La ayuda internacional que se ha solicitado solo es para notificarlo. Ahora, hay que recordar que si a Sergio Andrade no se le encuentra, el proceso sigue adelante. No es que se desestime porque tenemos a dos personas demandadas que están dando la cara casi desde el día uno, que es la señora María Raquenel y la señora Gloria Trevi. Si Sergio Andrade no se llegara a encontrar, le tocaría a estas dos mujeres responder dentro de lo que corresponde bajo las acusaciones que han sido señaladas, según los demandantes. Pero el proceso seguiría. Y remarco... Sí, seguiría adelante, claro. Ahora, una pregunta. Voy a ser el abogado del diablo. Si este programa encontró a Sergio en dos oportunidades, o sea, no lo encontramos físicamente en ese momento, pero lo encontramos en España, sus movimientos y también en Huasca. Y hace poco, no hace mucho. Armando, que es el esposo de Gloria Trevi, tiene aviones privados, tiene amigos en todos lados, tiene amigos en el Caribe, tiene amigos en México, tiene un poder y un dinero increíble. Qué raro que no lo encuentren. Pregunto. Porque Sergio Andrade amenazó que si él lo encuentran y lo demandan y le sirven la demanda, él iba a incriminar a Gloria Trevi. O sea, dijo, vamos a la cárcel, vamos todos. Eso es lo que dijo Sergio. ¿Le conviene a Gloria Trevi que aparezca Sergio Andrade? Yo creo, mi querido Esli Javier, que este caso, acuérdense que es de las hermanas. Sí, pero Gloria también tiene demandado a Sergio. Bueno, pero ese es un caso aparte. Ahí a lo mejor ella sí podría utilizar los recursos para encontrarlo. Lo que yo veo, y me gustaría que me ayuden a comprender tanto Javier como Esli, es que si se sigue este juicio, como nos lo estás informando, podría salir sentenciado el señor Sergio Andrade y podría tener una orden de captura. No, porque no es criminal, es civil. Y si no le sirve la demanda, no sigue el proceso. ¿A poco así? Claro, por eso no es criminal. Y como no es criminal y es civil, entonces no puede entrar la Interpol porque no está imputado. A menos... Perdón, disculpen. A menos que el juez que se conoce, se dice que él es el que tiene la autoridad para poder convertir de alguna manera, según se vaya descubriendo todo lo que envuelve este caso, si él decidiera en alguna oportunidad convertir este caso a criminal, la historia cambiaría. Ahora, hay una cuestión importante de la última audiencia, donde se menciona que se va incluso a utilizar, si es necesario, la notificación por publicación, lo que quiere decir que van a agotar todos los medios posibles para hacer que Sergio Andrade sea notificado de alguna u otra manera. Y la notificación por publicación es una de ellas. Puede ser a través de un medio de comunicación, a través de una revista, a través de un periódico. Clasificado. Exactamente. Es correcto. Ahora, pregunto. Bueno, y de esta manera ya estaría enterado. Aquí lo que yo veo delicado en este caso, porque en este juicio, ayúdenme si me estoy equivocando, es de las víctimas y es contra Raquenel, contra Sergio Andrade y contra Gloria Trevi. Sí, por un lado, Gloria necesita a Sergio para salvarse e incriminar a Sergio, pero también... ¿Incriminar a las chicas? O sea, defenderse de las chicas que los están demandando. De hecho, no. Gloria necesita decir que el malo era Sergio. Con todas. ¿Cómo se ven ahí con los papeles, con todo lo que tú estás viviendo en la corte? Hay que recordar que hace unas audiencias atrás el juez Jared D. Moses recibió la contrademanda de Gloria Trevi hacia la demanda 1, hacia la primera demanda. La contrademanda ha sido recibida. Ahora, Gloria Trevi ya tiene la oportunidad de ser escuchada como víctima, puesto que en esos documentos, en esa contrademanda, la señora Gloria Trevi expone lo que ella también vivió, en parte, por algunos de los demandados, incluso. Ella siempre recalga en esos documentos que ella entiende que todo fue por órdenes y manipulación de Sergio Andrade, en lo cual ella también se agrega como víctima que vivió lo mismo que las otras personas, pero sí se hace mención que sí sufrió tipos de abusos por parte, incluso, de los demandantes. Ok. Ahora, en esta situación, para que lo entendamos así claramente, esta demanda la empiezan víctimas y es contra Racanel, contra Sergio y contra Gloria. Gloria se defiende contrademandando, diciendo que ella también fue una víctima. ¿La demanda de ella es también civil o esta ya es a nivel criminal? Es civil, de hecho, es civil, es recibida y las demandas junto contra la contrademanda de la señora Gloria Trevi, todas tienen una base. La base que se estipula en los documentos es como un mínimo de 25 mil dólares sin límite hacia arriba, es decir, el juez es el que dictaría si existe algún tipo de remuneración o compensación para cualquiera de las partes, puesto que ya la señora Gloria Trevi también ya se ha declarado víctima y también hace señalamientos en contra de los demandantes. Claro, a ver, pero te digo algo y vuelvo, insisto, ¿le conviene a Gloria Trevi que Sergio Andrade se lo encuentre y hable porque él está dispuesto a incriminar a Gloria y si él le dice al juez, sí, pero Gloria obedecía, sí, pero Gloria fue cómplice de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Para volverlo criminal también se podría utilizar el caso de Ana Dalai que fue una niña que desapareció y que nunca más supimos de ella. Es una muerte, un asesinato en ese caso. Así que bueno, Esli, algo más que nos puedas aportar a esto para darle luz a este caso, ¿cómo pensás que va a seguir este caso? Pues en ambas respuestas hablan de alrededor de un año para poder empezar el juicio. Quisiera solamente por último agregar que también se ha sometido la respuesta ya de Televisa Univisión por parte de la abogada Ivette que realmente lo que dice es los reclamos se han sometido tarde, no nos aplican, no nos deberían considerar como un demandado, esperamos que se desestimen los cargos, pero que también se puede entender que se tenga la oportunidad de poder contrademandar. Claro, ¿por qué? Porque en ese tiempo ni siquiera Univisión Televisa como ahora está conformada, en este caso Televisa estaba aquí en Estados Unidos, ¿no? Y es que hay algo importante, es bien importante señalar que en ese documento de respuesta por parte de Televisa Univisión se menciona que una de las personas que están demandando participaban y estaban presentes cuando según se dice se estaban haciendo estos acuerdos y contratos con Sergio, lo cual hace pensar y decir si tú estabas presente ahí entonces lo sabías desde ese momento y podemos deducir y pensar que probablemente ese demandante en ese momento ya era mayor de edad, lo cual quiere decir que puede también haber algún tipo de señalamiento porque estuviste ahí siendo mayor de edad aparentemente y participaste y no lo habías mencionado hasta el día de hoy. Ok, estamos ya entiendo, ese es el punto fuerte que tiene Trevi y Raquenel contra las otras, pero que con Televisa Univisión y también se dice que muchos abusos fueron dentro de los camarines de Televisa, o sea que también ahí tienen que aportar mucha información o responsables como fue lo de Alvis que se hacían estas cosas en Univisión en el Gordo de la Flaca se hacen dentro de una instalación de un canal de televisión también tienen que ser señalados. Y también hay que entender una cosa, pongan la pleca chicos cuánto tiempo que les pedimos. Por favor, Manny, te encargo, cuánto tiempo tomaría, porque esto es un punto muy importante ahora que fue el COVID todos estos casos en la corte mi querido Javier están tomando hasta años. Ayer estaba hablando con una amiga abogada y me estaba diciendo que acaba de resolver un caso del 2018. O sea, ¿esto qué significa? Que va a tomar muchísimo tiempo. Y él lo dijo, un año. Exactamente, un año si les va bien. Si les va bien, esto va a ser un juicio muy, muy largo. Y costoso. ¿Y pudiste ver en acción a la superabogada de Gloria Trevi? De hecho, en esta última audiencia, todas las partes, bueno, las que estuvieron presentes fueron a través de llamada solamente. No, ninguna de las partes legales fueron, estuvieron de manera presencial, estuvo Karen, estuvo el licenciado Preciado por parte del equipo legal de Gloria, estuvo María Raquenel en su propia defensa, solamente estuvimos personas escuchando, tomando notas, pero de manera presencial ningún miembro de los equipos legales. Esli, buen trabajo, gracias por ser así, un gran trabajador del espectáculo, sos el único que está ahí siempre en las audiencias. Gracias, Esli. Y bueno, vamos a estar pendientes para la próxima audiencia, 11 de julio. Esli, como siempre, va a ser un honor tenerte con nosotras. Muchísimas gracias, gracias, que tengan un bonito día. Gracias, Esli. Y bueno, vamos a seguir, señoras y señores, recordemos, se está quemando Telemundo, sacaron a Ana Bárbara, a Jackie Bracamonte y a Gloria Estefan de los estudios de Telemundo Center a la calle. y los bomberos están apagando la cocina de Masterchef, supongo, otra cocina, no sabemos. Bueno, pero, ¿qué les parece, mi querido? Vámonos ahorita a la A10 de Nodal. Fíjense, comadres, como, lo que siempre les decimos, que siempre tenemos que esperar un ratito, un ratito, nada más, a veces han sido meses, en otras ocasiones han sido años, este programa fue el que les dijo, Nodal y Ángel Aguilar están en Roma de Luna de Miel. Bueno, para que vean ahorita en su momento que estuvieron allá compartiendo, Nodal hace este video y vamos a escuchar cómo desde ahí está promoviendo su nuevo lanzamiento. ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Cris Nodal y mi nuevo sencillo, cabrón y medio, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Voy con A9. Bueno, ahí está. Estaba en Roma los dos, estaban en Roma, estaba la amiga que fue testigo, la prima, la tía y todo eso. La amiga, como les habíamos contado, ya puso en todas las redes sociales de ella pues su viaje y su travesía a través de Roma, pero para que ustedes, comaditas que nos están descubriendo en Roku, sigan confiando en este programa. Nosotros siempre vamos adelante con la noticia y para nosotros es un placer, mi querido Javier, por supuesto, siempre primero. Señores, Elizabeth Gutiérrez, después de todo el escándalo de William Levy, que va a ser con... Finalmente, maltrata a una mujer William Levy, se habla de que es un drogo y lo contratan, tanto en teatro como en televisión. La verdad que hay que ser bien, bien malo para que te contraten en la industria del espectáculo. Elizabeth niega que está pidiendo manutención de 50 mil dólares para seguir viviendo. viviendo. Esto lo habían dicho los de siéntense... Arriba del Pinocho. Están haciendo cualquier escándalo para tener rating y les está yendo mal. Bueno, pues aquí ella está contradiciendo esta situación, dice que no es verdad. Así que no se sienten arriba del Pinocho. Vamos a verlo. Revelan exigencias. Elizabeth Gutiérrez exige 8 mil dólares mensuales y una casa de 500 mil tras su separación de William Levy. Qué mentira. Qué pena que sigan aprovechándose para seguir inventando. Siempre seremos una familia y veremos por el bien de la misma. Bueno, señoras y señores, ¿con qué seguimos? Yo ya me marié. Yo también. Bueno, la B1 es lo de Angélica Valle porque tenemos que comentarlo porque estuvo súper cañón, mi querido Javi. Ayer vino Angélica Valle. Ella tenía un evento con Tim Biriche que también la gente no entiende. Tim Biriche, parte de Tim Biriche está en Vaselina de lo que va a ser un tour que va a ser, bueno, Angélica va a ser solo Los Ángeles haciendo Sandy y se terminó porque es mucho despelote. Go, a ver si te ponen las pilas porque esto está un poquito complicado. Pero, la dejaron plantada, ayer lo dijo Angélica acá sentada, la dejaron plantada en el programa de radio El Palomazo que se hace, es una especial que se hace en todos los meses con público, Lisa. Se contrata un crew, una disco, pantalla gigante, se hace un gasto de dinero, la radio Cali 93.9, pone todo al asador para que haya un palomazo y los cantantes que vienen a Los Ángeles tengan la oportunidad de promocionarse como hizo Matute, como hicieron todos. Angélica pone a su servicio la radio de Miami que es lo más difícil de conseguir. No solamente de Los Ángeles, no solamente puso a su servicio la radio, puso a su servicio también el canal de televisión, el canal 22, Javier. Todo, el canal 22, la promoción de los canales de YouTube de ellos, la realidad que la dejaron plantada a ella y a Don Francisco, miren. Y sí estaban muy preocupados mis compañeros. Música de tensión. Porque no querían que la gente se confundiera y pensaran que van a ir a un concierto de Timbiriche y que de pronto se encuentren con la obra de Vaselina. Claro. Porque no tiene nada que ver. Entonces, sí me pidieron, oye, podemos no cantar canciones de Timbiriche sino más bien enfocarnos a Vaselina, cosa que se me hizo muy lógico y dijimos, sí, ok. Y ya no sé qué pasó que de pronto a la hora que íbamos de empezar a grabar Mariana y Alex se tuvieron que ir. Ay, pero ¿por qué? Te dejaron plantada. No sé. Te dejaron plantada. Javier Seriani no cambias mis palabras. No, no. Pero te dejaron plantada como si vos estás en una conferencia con el Palomazo que es un evento que tiene tu marca. Me imagino que algo pasó. No sé qué pasó, no he podido hablar con ellas. ¿Eso hace cuánto sucedió? Ayer. Ayer. Fue una cosa impresionante. Pero algo pasó, seguramente otra entrevista sobre una entrevista. Ellos no quisieron cantar, ellos no quisieron cantar algo. Pero sí cantaron. ¿Qué cantaron? Sí cantaron, 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 acabaron cantando una canción timinicha porque se quedaron Diego, Eric y Benny y se quedaron. Pues vean el Palomazo. Vamos a ver. Pero para, ¿qué? ¿Dónde lo podemos ver? Las mujeres del elenco se fueron. No sé. Te juro, no sé. Pero vos tenés mala onda con ella. ¿Tenés mala onda con ella? No, nunca he tenido mala onda con ella. Pero ella sabe que sos Angélica Valle o pensaron que era una conductora como está flaca ahora. Dijeron, esta flaca conductora de Los Ángeles, no sabemos quién es. No sé qué pasó. No he podido hablar con ellas. Sé que están haciendo promoción todavía por aquí, por Los Ángeles. A mí me parece una falta de respeto que estas dos timbiriches vengan aquí a un evento. Bueno, se llama Timberrinche. Y pues vamos a música de tensión, comadres, porque ayer lo estuvimos platicando y pues obviamente la Vale no quería hacer mucho énfasis. Pero la realidad fue esta. Ellos están aquí en Estados Unidos promoviendo la obra de teatro Vaselina. Pero tienen un coraje Mariana y Alex de Timbiriche. ¿Por qué? Porque en esta presentación la Vale va a ser Sandy. Ojo, también nos comentó el día de ayer que le habían prometido que iba a llevar a cabo este papel desde México. cosa que no le cumplieron. Y las mismas chicas ya nos contó una cucaracha. Le recriminaron y fue Alex que cuál era el motivo por el cual ella estaba pensando que iba a ser Sandy. ¿Quién es Alex? Para reclamarle a la Angélica Vale que haga un protagónico. ¿Quién es? Te voy a decir cuál es la situación. Cuando anunciaron Vaselina no había ventas independientemente de que habían puesto los boletos de abajo en 600 dólares. Ya bajaron. El motivo si ya se bajaron ese costo de los boletos es importante que ustedes lo sepan. Pero cuál es el motivo y le vamos a contestar a Mariana y a Alex que están llenas de coraje y de odio y de envidia con la Vale. Resulta que ella tiene un programa aquí en Los Ángeles. Resulta que ella tiene una estrella aquí en Los Ángeles. Resulta que ella es popular en esta ciudad y si ella interpretando a Sandy puede ayudar a vender los boletos ese sería el motivo por el cual el productor le está poniendo como Sandy. Tiene una estrella en Hollywood. ¿Cómo va a ser un personaje secundario? Bueno, estas dos envidiosotas comadres imagínense lo que hicieron porque ayer que nos lo contó la Vale mucha gente en el chat estuvieron diciendo no yo estuve ahí porque se invitaron toda una producción 200 personas de público todo el público la radio el canal con todos los técnicos y toda la producción la radio todos ahí y llegaron los timbiriches en este caso llegó Erick Diego y Benny y Barra junto con Mariana y con Alex y estas dos mujeres no soportaron no sé por qué me la tiraron la foto pero bueno ahí está no soportaron la envidia la gente ayer decía no, no es cierto no estuvieron yo estuve ahí nada más estuvieron cantando los chicos esta es la prueba y la fotografía que les estamos mostrando estaban las sillas para todos que si estuvieron ahí las chicas y después sin avisarle a la producción ni a la Vale en el momento que también vino aquí a las once y media de la mañana no habían tenido la atención de darle una llamadita y decirle nos tuvimos que ir porque tuvimos una emergencia no, mentira se salieron comadres dejando colgada a la Vale al Canal 22 a la radio ¿por qué? porque se emperraron porque su envidia no pudieron soportar el brillo de la Vale y eso fue lo que sucedió argumentando que no querían cantar canciones de timbiriche entonces en un programa que te invitan que se llama El Palomazo que es de cantar ¿qué querían cantar? me pregunto yo pero si son timbiriches ¿qué éxito tiene Alex? ¿qué éxito tiene Mariana? ¿y qué éxito tienen los chicos fuera de Benny y Barra? bueno, acá tenemos el gráfico de las sillas vacías voy a meter un bocadillo señoras y señores acá están miren, acá están las sillas estaban preparadas para todos los timbiriches esos están en el escenario si quieres ponme es el video mi amor porque ahí no se aprecia no son las sillas del público lo que queremos ver así se ven atrás las sillas yo se las estoy viendo Lisa son las sillas de atrás ¿y cuántas sillas son mi amor? las sillas que están ahí le vamos a contarlas para que cheque claro es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eso es lo que estoy diciendo no las butacas no soy exactamente ¿cuántos iban a estar ahí? están los timbiriches y ella 6 iba a estar no solamente los chicos que son 5 también iba a estar ahí la Vale ¿qué fue lo que sucedió? que tuvieron que retirar mi querido Pepito tendrás ya el video que te había pedido a ver vamos a verlo sentada Angélica Vale en medio de un show que estaba grabándose con mucha producción miren ahí está para que ustedes vean la Vale y vamos a ver las sillas puestas Javi las cuales se tuvieron que retirar ¿cuál es el motivo? todo salió en Cali estamos ya el papelón de ellas ellas tienen planeado hacer un tour de timbiriche no querían quemar las canciones son brutos la gente quiere las canciones no vas a perder el tour porque en un estés cantando tus canciones para que si sos matute cantás de matute si sos timbiriche cantás de timbiriche una locura ahora pónganme la B4 porque al final la Vale como nos lo contó aquí dijo en el palomazo bueno aunque sea el palomazo no van a cantar pero el público las 200 personas les empezaron a decir que canten y terminaron cantando la B4 los varones ahí están los chicos que al final más adelante va a salir comadres terminaron ahí están mire terminaron tirando es un palomazo con todos menos conmigo ¿por qué? pues porque el público que otro éxito tienen y atrás aunque atrás estaba Vaselina estas dos chicas Alex y Mariana dijeron que no era suficiente que se iban a confundir a ver el público no es tarado señores ah y luego también saben que nos contaron y nosotros los pudimos corroborar comadres porque las comadres nos cuentan todo que estuvieron de promoción en todos los programas de Los Ángeles y no le preguntaba nada a Alex ni a Mariana todas las preguntas iban para la Vale y gestas ponían una cara así como de coraje claro todos querían un one on one con Angélica Vale Univision El Gordo y la Flaca Telemundo El Rojo Vivo señores además saben música atención lo que más le dolió a las chicas es que cuando se viene la presentación del programa el palomazo que es de Angélica ponen una imagen de Angélica en la estrella de Hollywood y dice ¿por qué pusieron a Angélica en la estrella de Hollywood? bueno porque es el programa de Angélica Vale y después habían puesto un poquitito dos segundos a Sacha bueno también les dio a Arrachera ver a Sacha en el promocional del segmento o sea envidiosas con Angélica envidiosas con Sacha envidiosas con Hollywood miren rechazaron a Don Francisco sabían que Don Francisco venía a darle un premio a Timbiriche y el señor con la edad que tiene el cansancio de vida 80 años se traslada a Los Ángeles a darle un premio a Timbiriche y estas dos descerebradas anormales lo dejan plantado con el premio nos vamos a entregar aquí para que tengan un buen recibimiento su éxito muchísimas gracias que honor gracias de las balas rapidísimo la bala show y Cali 93 reconoce y celebra a Vaselina Timbiriche por sus más de 100 exitosas presentaciones en México Soto y tú son una pareja muy querida para nosotros y quisimos también venir a saludarlos y saludarlas a todas y a todos muchas gracias por aceptar darles esta placa mirá pedazo de egocéntricas el marido de Angélica Vale Soto Padrón que es un hombre muy importante llamó a Don Francisco le dijo che le puede dar un premio a Timbiriche y estas taradas se van y lo dejan plantado o sea Angélica Vale les tenía preparado una linda sorpresa a Timbiriche que nunca en su vida lo van a tener porque Don Francisco en cualquier momento se va de este mundo y por lo menos el rey de la televisión de Estados Unidos te estaba dando un premio y más nunca tendrás esa foto querida Alexis y Mariana y todo esto por envidia ¿por qué? porque ellas argumentaban a su defensa que no querían que el público se equivocara y que pensaran que en la obra Vaselina se iban a cantar temas de Timbiriche ya lo sabemos en Vaselina se cantan los temas de Vaselina pero que triste mi querido Javier que la vale no porque nada más sea nuestra amiga pero ustedes saben que es así como la ven en la radio como la ven en la televisión como la escuchan en la radio que sea una chava tan alivianada y que estas la envidia les corroe ahora yo quiero ver esa función porque además de esta pelea tienen que ir a ensayar y tienen que debutar juntas entonces yo quiero ver esa función quiero ver me da morbo ir a ver ahora Vaselina así que bueno y ahí también le hace falta también al productor poner su orden en esta situación ¿por qué? porque se ve que está dejando que el talento haga lo que le da la gana y esa grosería que le hicieron no solamente a Don Francisco imagínate un premio dado por Don Francisco tú piensas que es bien fácil traerlo imagínense dejaron plantada a un canal de televisión y a una radio aquí en Los Ángeles bueno nunca más promoción a Timbirichi se terminó que hagan el tour no sé regalando flyer por el downtown como hacía Don Pedro Rivera señores señores esta es nuestra página web porque vienen más sorpresas vienen las bombas se está incendiando todo vamos comadritas y compadritos preciosos y espumosos que gustan del chisme cachazón así es vamos ya llegó nuestra página chismenolive.com esta donde usted se va a estar enterando en exclusiva no solamente de videos de lo último que esté pasando en esta industria del entretenimiento con los famosos espumosos y rabiosos también nuestras investigaciones exclusivas caiga quien caiga con la verdad sin filtros así como somos nosotros sin miedo aquí la verdad comadre pase la voz y venga a visitarnos todo el tiempo aquí en chismenolive.com bueno señores seguimos vienen las bombas te vamos a decir quien firmó ya para la casa de los famosos solestars se está quemando el mundo tenemos muchas bombas todo lo de Celia Cruz en minutos y por supuesto vamos ahora con Rafi Piña Rafi Piña y Nati Nataya señoras y señores la canción de Nati Nataya el video utilizó imágenes está utilizando a su marido delincuente para vender discos que vergüenza vamos a ver ahí está quiereme menos quiereme menos quiereme menos y pone imágenes de este reencuentro con Rafi Piña país generoso los delincuentes están libres y a ti que eres un pobre inmigrante que llegas robas una manzana te dan 10 años de cárcel que bárbaro que fuerte comadres oigan comadritas pero como ven que Yolanda Saldívar fue entrevistada por la BBC y dijo que a ella le encantaría ser asistente de Shakira no pobre Shakira vamos a ver después de casi estar tres décadas tras las rejas por el homicidio de Selena Yolanda Saldívar está a punto de solicitar su libertad condicional en respuesta a este hecho ha manifestado su interés de colaborar con la cantante Shakira y convertirse en una persona cercana y de confianza para ella durante una entrevista con la BBC Saldívar compartió su aspiración para cuando salga de la cárcel y expresó su intención de colaborar con Shakira y desempeñar un papel similar al que tuvo con la difunta Selena pero sabes que yo lo veo bien porque creo que ella lo que quiere es matar a Clara Chia la va a citar a Clara Chia en un hotel y la va a matar y es la forma en que ella quiere ayudar a Shakira es la única forma antes que Clara Chia en algún momento se embarazara de Piqué yo no lo veo bien no pero Yolanda puede hacerle útil a Shakira matando a Clara Chia que les parece chicas opinan porque de verdad que no la cita en un hotel al estar diciendo oye no hemos saludado a las comadres a ver las comadres que acá están y aquí está Yolanda Yolanda ha salido de la jaula y ya está en búsqueda de chamba wow y también aquí está Vicky Martínez que se está muriendo de la risa al igual que la comadrita Gatimex94 le mandamos un beso y Maggie Cárdenas dice ese noviazgo de Clovis y Aleska es puro show como el de Romen con la tres minutos Kiki pregunta Maxime Bousay era amante del de Radio Fórmula el dueño claro por supuesto no digas eso no era así no el señor que también tiene el mismo apellido que bueno se portó muy mal como se con quien se portó muy mal Maxime vamos a poner los mensajes Manny dile Lucero a Manny que ponga los mensajes de las comadritas ahorita que estamos leyendo Pati Chamboy dice Don Francisco es un viejo verde bueno sí algún día saldrán las chicas a hablar algún día el brillo de la vale es encantador dice Cristi 2008 Rosy Martínez o no sé cómo sea la abreviación dice primera vez que se mira bien Elisa gracias comadrita oye no llevamos seis años cambiándonos o sea todos los días y no repetimos o sea que pienso Elisa a veces digo seis años y no repetimos el outfit ¿sabe lo que es vestirse todos los días para estar en la televisión? nos toma un montón de tiempo mío mío también está Cintia Caldera dice hermosa Elisa cara pelazo color hermosa muchas gracias comandita de mi corazón y Liliana Romero dice Maxine dijo cosas horribles de Geraldine Bazant ah eso es lo que no me acordaba gracias público ustedes saben más que nosotros Geraldine se la puso como un culo a Maxine porque Maxine dijo horrores de Geraldine Bazant ¿qué habrá sido eso? ¿qué fue lo que le dijo? como que siempre viven viven de esas cosas dice Maxine creo que me parece que estás un poquito bueno reiteramos se incendió la cocina de Telemundo Center en Miami en el Doral y sacaron a Gloria Estefan la desalojaron a Ana Bárbara y a Jackie Bracamontes no hay muertos hasta ahora ninguna cosa pero los bomberos están trabajando para apagar el incendio dicen que había se había incendiado una papaya de Carolina Sandoval que estaba pegada a un sostén gigante y parece que eso es lo que había provocado también que la papaya inflamable prendiera fuego a Telemundo bueno pero vamos a continuar mis queridos ahora si vamos con la bomba música de tensión quesadilla ¿qué es lo que quiere quesadilla? habla en la cámara quiere que le des ese pan pero no se lo des porque tiene chocolate no quesadilla no te podemos dar eso volarte quesadilla si nos dejas tranquilos mira ven 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 acá quesadilla ven mira sabe que no te puedo pedir un favor la puedes bañar está bañada no tiene un olor a queso que es no queso muzarella huele a muzarella pobre quesadilla ven aprobó un queso intenso mi amor anda ya con mi perro anda bueno vamos a continuar mis queridas comadres porque después de que este programa les dijo que Alex Cagénesis mantenía este romance con Clovis que mucha gente está dudando porque dicen que él supuestamente es gay o bisexual como sea y que no tiene dinero eso se los dijimos también les dijimos bueno ella lo está haciendo por promoción ¿por qué? porque la ven en los medios le hicimos el paparazzi y de esta manera pues ella se cotiza y ya la hemos visto en acción hasta gente famosa y joven como Leymar le cobró por acompañarlo a París 20 mil dólares ya subió el precio bueno yo me imagino que ahorita con toda esta fama que ahora tiene algo así debe de pasar pero fíjense ustedes comadres como hace un en vivo a Leska con Clovis estando allá en Cancún y la chiqui la enfrenta en el en vivo y le dice ¿quién está pagando ese viaje? y no solamente la enfrenta ella también a Clovis muy fuerte imagínense comadres aquí la muy mensora de la Leska en este en vivo que van a ver a continuación dice pues sí acepta que ella está pagando todo comadres esto es la información adelante te estoy disfrutando y si no me crees no importa tú te vas a dar cuenta solita no pero te voy eso es lo que quiero eso es lo que quiero yo quiero que tú calles bocas yo quiero que tú calles bocas yo quiero entre mujeres porque el tipo es bueno el tipo es bueno el tipo es bueno y como hombre como hombre como hombre el simple hecho de estar te tengo que hablar honestamente claro el simple hecho de estar contigo como hombre con todos los comentarios que se han hablado tú sabes que esto le vas a tuñado ¿me entiende? entonces tú como mujer tiene que bregar bacana oye chiqui te vamos a invitar a la boda va a ser nuestra madrina y si te invitamos yo no tengo dinero yo no tengo dinero madrina no porque yo no tengo dinero madrina no porque la madrina tiene que pagar todo casi no 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 ustedes tienen dinero así tranquila vamos a robar una pregunta clobis cállate que te quiero dar golpe clobis y adónde están ustedes no acá en Venezuela sí ustedes están por Cancún no en Tulum ya estamos en Cancún pero ahorita nos volvimos a Tulum este dinero lo sacaste clobis no yo estoy pagando ¿quién está pagando? ¿quién está pagando todo? ¿quién está pagando todo? oye venimos el Lamborghini y nos venimos coge la Lamborghini que le regalo cosito a ella ya lo rematamos y nos venimos no estamos aquí pasando unos días bien clobis te voy a dar dos palos cuando te vea tú no eres bueno tú eres un desgraciado chiquita es que yo te quiero en serio ponte en serio no ponte en serio que no puedo ni que ya no te va a salir a buscar no yo no lo conozco ya 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 lo he pasado oye pero ¿quién está pagando el dinero donde sale? ¿quién está? ¿quién paga? pero chiqui pero yo tengo con qué no tú no las mujeres nos mandan hermanas no las mujeres no yo quiero ser amiga Aleksa Aleksa yo quiero ser tu amiga pero tú me la pones difícil no 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 pues ahí yo tengo mis ahorros bueno chiqui bombón el cínico chiqui bombón le dice claramente no quiero ser tu amiga y Aleksa dijo yo tengo dinero aceptando y el otro quedándose callado y hasta haciendo chiste de lo que había sacado este programa porque el señor ya andaba manejando el Lamborghini de ella que le compró Nicky Chan color pink comprándose el amor ahora esta mujer yo no entiendo vende amor pero ahora ella lo está comprando Elisa las chicas que trabajan con clientes después quieren tener su sextoy lo hizo Galilea y lo hacen las chicas escor y está bien ahora música de tensión parece que Elisa de Cancún el fin de semana se trasladaría Covis y Aleska Genesis para la ciudad de México porque aparentemente Clovis le presentaría a sus padres mamá papá esta es la Lady que me conseguí virgen para casarme en el matrimonio lo dijo ahí le estaba invitando a ser la madrina de la boda ahora va a haber hasta presentación comadre se van a presentar a los suegros y ahí a la chiqui baby le mintió porque le dijo él así todo nerviosito que estaban en Venezuela para nada están en Cancún y ahí van para la Ciudad de México están en Cancún y se van para el DF el fin de semana que Clovis le presente sus padres a la futura esposa cuando la madre vea a Aleska Genesis y vaya ay Dios mío la va a googlear amante de Neymar amante de este cobra tanto video porno no 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 mamita señora mexicana pobreza va a caer así para atrás imagínense comadres así que nosotros le seguiremos informando oye señores señores quiero aclarar que Clovis va a presentarle a Aleska a su familia no sé leí mal lo que me mandó la cucaracha que los padres murieron dicen algunos de Clovis pero es a la familia tiene otra familia que no son los padres también que quiere presentarle a Aleska así que lo aclaro para que no haya confusión y Elisa me acaba de llegar una noticia de última hora ¿qué pasó ahora? bueno llegan cada noticia esas cucarachas andan a todo lo que hoy estamos en el día muy muy complicado nuestro informante de Cancún te acuerdas que siempre nos pasaba todo lo de Laura Bosso y lo que eran las brisas y todo eso me acaba de Cancún o de Acapulco perdón Acapulco Acapulco nuestro informante de Acapulco Acapulco Short nos informaba todo lo que pasaba con la señorita Laura cuando hay huracanes como por ejemplo la Pasquel los bomberos atienden primero a la Pasquel y después a los demás como si hubiera una clase social a quien atender primero me aseguran Elisa y esto vamos a investigarlo que Galilea Montijo habría comprado utilizando la desgracia del huracán el último huracán de Acapulco que se destruyeron muchas mansiones que Galilea habría comprado propiedades dañadas por el huracán que ella fue a transmitir en nombre de Televisa para favorecer conocerse económicamente con esta desgracia donde ella se casó que era punta sirena por ahí Elisa o por las brisas compró la casa de al lado en 10 millones de pesos otra en 500 mil tres casas habría comprado Galilea Montijo ¿de dónde tienes tanto dinero Galilea Montijo para lavar o para comprar? ¿de dónde saca tanto dinero? yo quiero trabajar en hoy porque la verdad es impresionante que una tipa así pon una pleca Manny a ver ahí Galilea Montijo compra casas dañadas del huracán ¿cómo se llamó el huracán? Lufero dile levántame la manita Manny si escuchaste ¿si escuchó? ok vamos a poner una pleca ¿qué es lo que? esa información es muy fuerte y muy delicada Elisa porque de dónde saca el dinero ahí está ahí está las brisas y ahí está punta ¿vos conocés punta sirena? a ver muy bien a ver ahí está punta sirena ¿vos conocés esta área? sí es muy bonita puras miren les quiero decir esta condenada en pleno show aquí atrás la quesadilla queriendo subir las escaleras qué fuerte bueno señores en minuto vamos a decir quién está en la casa de los famosos All Star que es realmente impresionante que ya haya firmado y no lo haya dicho una vergüenza pero bueno ya está el señor nuestro pero podemos ir por el primer informe ¿no? bueno pues yo yo creo que sí o si quieres adelantamos la bomba que tenemos y ya dejamos para lo último para que nos explique bien todo y música de tiburón comadres hoy les tenemos una información bien fuerte donde ustedes van a ver quién es quién donde ustedes se van a dar cuenta muchas de las cosas que ha venido manejando como si le estuviesen coqueteando para tenerlo y a la vez está manipulando y jugando con información de que va a demandar no puede demandar todos los mensajes que ha estado mandando es de publicidad aún así ensuciando a la compañía este programa chisme no like accedió a los papeles y expedientes de Telemundo por medio de nuestras cucarachas y nos hemos dado cuenta que ya está firmadísimo para aparecer en la casa de los famosos All Star Lupillo Rivera comadres y todo lo que ustedes vieron el día de ayer que estuvo con el piolín diciendo que si él estaría en esa casa de los famosos le tendrían que pagar muchísimo dinero es parte de su publicidad para que usted mueva emociones ay sí por favor métete no no te metas porque él ya está firmadísimo y se lo dice chisme no like vamos a ver las imágenes primero la B10 mis queridas gente de cabina y luego la C16 para que vean como todo esto ha sido pura palabrería él ya está firmadísimo adelante se me ocurre se me ocurre volver a entrar volver a entrar a los altstars de la casa de los famosos no más no más no más para una cosa no más para ir a vengar a todo de público y darle la no más juega o no juega oye entonces nos vamos a la voz México otra vez que sería Tony Azteca ahí está todo no vayas con trampas voy a ir a la voz México de Tony Azteca ahí vamos estarnos presentando próximamente que gracioso este evento del piolín está hecho para Univision así que muy gracioso que estén jugando con Telemundo pero ahora yo me pregunto Javi la casa de los famosos All Stars de qué compañía es de Telemundo y como Telemundo a pesar de que vio que no le cumplió estando en todos los programas de Telemundo y también que se ha estado presentando en programas de Univision no en lugar de cumplir la Telemundo lo tienen firmado totalmente lo tienen firmado y está yendo ya a un evento de Univision como fue a Despierta América y es más Elisa están tan preocupados en Despierta América que perdieron el 40% del rating que Luz María Doria la productora general se fue al aeropuerto de Miami a buscar a Mari Pili para robársela a Telemundo y Telemundo fue la misma productora colombiana a buscar a Mari Pili para robarle el rating a Hoy Día y fue Telemundo llamó y dijo señores Mari Pili es nuestra la creamos nosotros la hicimos ganar no para que vaya Despierta América así que ahora todo lo de la Casa de los Famosos tienen que respetar y seguramente le partió el brazo con dinero Rupillo a Telemundo pero yo no entiendo esta parte Javier después de que los traiciona se va le mienta la madre al Ejecutivo no salen los programas de Telemundo porque eso está firmado y se va y si salen los programas de Univisión que ya lo tengan firmado porque todo eso que vieron de que voy a entrar ahí nada más para darle en la torre a todos y vengarme todo eso es para entretenerlos a ustedes comadres y decirles si va a firmar no va a firmar ya está firmadísimo ya está firmado todo eso es juego fue show ya sabía él que estaba firmado o sea le está manipulando al público eso es vergonzoso y entonces ya sería de lo que ya se sabe Elisa es Lupillo Laura Bozzo que ya firmó Niurka Marcos y Alicia Machado y Lupillo son los cuatro confirmados hasta ahora a la casa de los famosos el estar todavía no firmó Maripilli todavía no firmaron un montón que para mí son puestas fuertes yo no me acuerdo de la otra temporada cual estuvo buena Alicia Machado si tiene que estar quien más dio Liliana Rodríguez no creo y a ver si convencen a Frida pero Frida no estuvo que bárbaro no bueno señores entonces aquí lo escuchaste en chisme no like comadres vamos con nuestra investigación Elisa vamos bueno pues música de atención comadres el día de ayer les habíamos dado a conocer que nos dimos a la tarea después de este escándalo de que el presidente Biden de Estados Unidos ha decidido poner en la moneda de 25 centavos la cara de Celia Cruz fuimos a buscar a su hijo y nos sorprendió que aparte de estar abandonado en un asilo que le dieron cuatro embolias conocer y escuchar de su propia boca el fraude que él está dando a conocer que no se le han pagado el total de las regalías y esta es la segunda parte de esta investigación adelante Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad fue un ícono de la música ninguna como ella como Celia Cruz su vida fue llevada a la televisión en la primera serie biográfica de una artista viva fue su hijo adoptivo Luis Falcón quien escribió su historia habló de sus viajes de sus giras por distintos países su vida junto a otros grandes de la música sus éxitos sus premios sus reconocimientos sus alegrías sus dolores su exilio y por supuesto sus canciones nadie lo reconoce ahora la serie Celia Cruz sigue haciendo historia mientras su hijastro Luis Falcón está hundido en la enfermedad la pobreza y la soledad olvidado de todos Luis Falcón su hijastro quien fue el testigo ocular de los momentos más íntimos de la guarachera de Cuba porque vivió con Celia y con Pedro Nay hasta sus últimos días para darle fuerza al reclamo porque aquí para Vine es para eso Celia es un proyecto que es tuyo lo gestaste vos se hizo gracias a vos le gusta a quien le guste le caigas bien a quien le caigas bien eso es tu serie es tu dinero ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer para recuperar lo que te corresponde? lo que tenga que hacer para recuperar no te vas a quedar tranquilo no me voy a quedar tranquilo no te vas a quedar tranquilo no me voy a quedar tranquilo mientras ríos y aunque me muera hay que ir a Fredo o sea que vamos se va a seguir se va a seguir y oye y se va a seguir ¿tú sabes por qué? porque yo diría que Celia es parte de mí y yo soy parte de ella y lo que lo que escribí vale vale que te lo pagan me lo paguen oye ¿a cuántas a cuántas televisoras no las han vendido a Celia? no, no impresionante impresionante bueno Telemundo RCN todos los países que las sobre todo me preocupa las plataformas digitales porque la está usando VIX la está usando Páramon yo no sé si Páramon le gustaría un escándalo este año que saca la moneda el señor Biden con Celia Cruz que Páramon tenga una serie donde no está correcta la regalía para el hijo de Celia Cruz o sea esto no está bien no está bien no está bien y por el momento que estoy pasando pero además sobre todo tú necesitas ese dinero necesito ese dinero necesito ese dinero digamos que no es un capricho un poquito más de dinero un auto más un auto menos tú te necesitas ese dinero no, no tengo auto ahora nada estoy sin sin carro ahora además que los carros no se usan para eso está horrible el Uber el Uber oye pero yo lo que es yo le diría a él que rectificara rectificara porque no Celia Celia solo a nosotros claro Celia agarró yo yo digo que RCN está más aconsejado y más aconsejado te voy a decir porque mal aconsejado porque yo fui tres veces he ido a Colombia tres veces y en Bogotá he estado dos veces y no ha querido hablar conmigo ni reunirse conmigo ni con mi representante a Ferobán correcto y no ha querido hablar conmigo ni reunirse conmigo ni con mi representante a Ferobán correcto pero estamos acá por una situación muy complicada vos sos el único testigo de muchas partes de la vida de Celia y lo pusiste en en una serie en un libro que es que se hizo serie que se llama Celia y se se la entregaste a RCN Colombia ¿qué te hicieron? bueno al principio pagaba muy bien después vino el despelote eso se lo digo a RCN directamente porque estuve en Colombia me tengo aquí guardado el pasaporte estuve tres veces he estado tres veces en Colombia el pasaporte american lo voy a chequear después para que vean que él estuvo en Colombia oye y no me quisieron ver no me han querido ver o sea fuiste a Colombia sos el autor intelectual y de todo lo que han sacado de Celia que está vendida a millones de países y ni siquiera tuvieron la diferencia de sentarse conmigo a hablar para decir bueno en qué he fallado dígame yo no he fallado en nada porque con ellos no he tratado ellos la última vez que me pagaron fue hace dos años 29 mil dólares pero vos sabes que la serie Celia está en VIX y están para Monplast y en miles de plataformas cuantos millones son eso hubo demanda hubo demanda fueron a juicio vos usaste todos tus amigos de aquí de Estados Unidos conocidos para un poco también defenderte yo estaba enfermo me acababa de dar esto que estoy recuperándome lo único que me estoy recuperando de cinco trombosis cinco trombosis bueno esto se va va a generar mucho también lo de la moneda Elisa de Celia Cruz porque para los republicanos es como que Biden está utilizando a Celia para los afro latinos y también este escándalo va a ensuciar a todo lo que tenga que ver con Biden y esta moneda porque Celia ahora está en un escándalo la serie yo la vi Elisa en VIX en Paramount están haciendo dinero con esa serie porque no le pagan las regalías a quien corresponde ya se está moviendo la cosa en Colombia RSN Colombia es una de las televisoras más grandes de América porque tiene necesidad de estar por dos pesos peleando con el hijo de Celia Cruz esta es la segunda parte señoras y señores porque ya viene Alfredo Vargas desde Colombia para hacer clara la denuncia contra estas plataformas que están usando la serie y posiblemente nos confirme que no pueden pasarla ni un día más vamos a ver el informe pero aprovecharon llamé a Nueva York hablé con Eric el abogado que nos representa a mí y a Alfredo en aquel momento pero nada no se han arreglo ni nada ni ellos querían arreglar ni nosotros lo que estábamos reclamando en aquel momento era el dinero solamente nosotros lo que estábamos reclamando en aquel momento era el dinero solamente de la regalía de la regalía que ellos nos deben a nosotros pero eso es lo que te corresponde si señor y el contrato te lo quisieron dar si te lo dieron si lo tiene Alfredo ok tenemos el contrato está el abogado también de Alfredo para que hable y explique un poco esta situación pero parece que ya no hay forma de de echar para atrás no 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 de ninguna manera no no tengo ganas ahora en agosto reunimos con ellos no vale la pena si ellos no valen la pena serias para ellos para mí no vale la pena reunirme con RCN Omer no cambiado nada de lo que recibe porque lo que le mandan a Omer es 0065 065 algo Omer tiene su porcentaje y va como ahí cae pero vos no a vos te te corresponde a mí me corresponde a la mitad a mí me corresponde a la mitad nunca fui enemigo de Omer nunca un desacuerdo un desacuerdo que tuvimos nunca fue enemigo de Omer siempre fue amigo de ¿cuál de estas en la situación cómo está tu salud? mi salud está bien casualmente ayer antier estuve en el hospital y me chequearon todo me hicieron escaga y toda la cosa está bien se encontró pero ¿y cómo puede ser? eres un milagro soy un milagro y aparte de eso aparte de eso hay amigos que me han dado una y lo han dejado todo roveteado y a mí no bárbaro no no estás con el andador pero caminas bien estás bien estás bárbaro tienes todo tu cuerpo funcionando bien que es un milagro ¿no? es un milagro cinco trombosis señores cinco strokes fuertes y estuviste en el hospital de Long Beach en Long Beach bueno ¿vos qué hiciste con este libro o con estas memorias? vos empezaste a recolectar los mejores momentos lo que te parecía interesante y se hizo con eso la serie sí Celia le di a a a que escribió la novela que fue Andrés Salgado Andrés Salgado él fue el que puso la parte de la loca porque yo la loca no la conocí ni Celia trataba tanto con la loca como ahí ese están inventando ahí ahí están inventando todo lo demás no hay menos ¿te acordás que se decía en un momento en Miami que tú le hacías brujería a Pedro y a Celia ¿qué? pero Regola le tuve que hacer pero lo decían lo decían sí oye que yo hacía brujería Celia pero ¿para qué? para que me quisieron a mí te querían me querían fácil pensé para verte el número uno porque en el pasado tuvimos nuestro nuestras peleas nuestras pero pensé para verte ayer estaba pensando cuando llegué aquí me lo veré hermano me lo veré me lo veré hermano me lo veré me lo veré me lo veré me lo veré vamos a ver y te vi no pero lo bueno que hiciste lo bueno que hiciste que hables que la gente se pregunta por ti te conoció mucho fuiste parte de esa familia gloriosa y eres el único de queda o sea de toda la familia de Celia eres el único de queda y un primo ahí que está usando la casa que no sabemos ni quién es pero digamos tú y el sobrino de Bahía que no me quiere tampoco pero no me importa ¿te tira hate? ¿te tira odio o no? sí está bien está bien me tira odio a mí no me importa yo con él con la que tenía que quedar bien era con ella y con ella he quedado bien hasta ahora y con Pedro o sea vos tenés la conciencia tranquila fuiste un buen hijo tengo la conciencia tranquila tranquila re que te tranquila no es fácil para ti llevamos muchos años de conocernos tal vez esa es la ventaja de que esto haya salido bien te deseo que puedas recuperar tu dinero me da mucha bronca que el nombre de Celia se manche así por dos pesos porque para ellos son dos pesos de mierda ¿eh? dos pesos de mierda en un año muy crucial para la memoria de Celia Cruz el presidente Biden la va a poner en lo alto la Casa Blanca la va a poner en lo alto nuestro Banco Nacional nuestra moneda y que pase esto rateramente con una serie con una celia con una vida que se está lucrando y vos fijate ahora están de moda las bioseries de los famosos y tú fuiste visionario de escribir la primera bioserie de artistas o cantantes aún no ni Netflix era tan famoso le caigas bien a alguien le caigas bien eso esto es tu serie es tu dinero ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer para recuperar lo que se corte? la tendencia que se para recuperar ¿quién te lo paga? me lo paga ¿y? ¿dónde está el mundo? de residentes conmigo ni reunirse conmigo ni con mi representante bueno señores señores hay que ir a la verdad hay que ir a la fuente ¿verdad? bueno Alfredo Vargas es el representante legal del hijo de Celia Cruz en Colombia él es venezolano y está con nosotros desde Colombia bienvenido Alfredo Vargas ¿cómo estás? ¿cómo están ustedes? ¿cómo les ha ido? muy bien Alfredo muchas gracias por estar con nosotros aquí en Chisme No Like igualmente para mí ¿qué es lo que está pasando con este caso? me gustaría como han sido tantos los videos y tanta la información que hemos traído que hagas una síntesis y de manera sencilla le expliques a nuestro público ¿qué sucedió? bueno mira esto empezó en octubre el 19 de octubre el 12 se firmó este contrato lo va a hacer porque ha sido muchos años entonces hay que hacerlo muy resumido se firmó un contrato en los términos que ya ustedes conocen que se hizo un downpend que fueron 500 mil dólares después 700 que era por el pago inicial y después se hacía el 22.5 de la regalía de la venta internacional esto arrancó en octubre y en 16 de febrero aproximadamente ellos ¿están ahí? sí, sí, sí estamos viendo aquí estamos ok 16 de febrero ella recibió una carta de mi abogado diciendo que me iban a demandar porque nosotros no teníamos los derechos de vida de Celia Cruz yo le dije como en cabeza el contrato nosotros no vendimos los derechos de vida de Celia Cruz nosotros vendimos una novela escrita por Luis Falcón sobre Celia Cruz claro por lo tanto eso no tiene sentido ok entonces cortaron el contrato cortaron pago cortaron todo y deshicieron el contrato de forma unilateral y arbitraria entonces pasó un año donde se peleamos pues yo estaba solo en Colombia yo venía de Miami que fue cuando conocí a Luis y conseguimos un personaje que ustedes deben saber quién es creo que Javier sabe Chris Tricaro que me dijo dame 24 horas y el contrato se firma de vuelta efectivamente el tipo llamó a una persona que tenía relación con el bufete que ellos tenían y les dijo que firmaba ese contrato o él estaba en Bogotá y se encargaba de todo a las 4 horas me llamó el presidente en ese momento de RCN Gabriel Reyes y el presidente Fox Telecolombia Samuel Duque que me quería mucho y que quería firmar el contrato lo antes posible fui a un lugar muy conocido acá que se llama El Gol y firmamos el contrato inclusive el notario dijo que por qué se firmaba el contrato si ningún otro sí él dijo que no hay nada que hacer o sea ese contrato no tiene ningún problema y de hecho la única modificación que pusieron fue la cláusula de la plata que habían desembolsado en ese momento arrancó el contrato este nunca se usó por las razones realmente porque lo cerraron y arrancamos el contrato y por ahí el laudo comenzó el 23-12 del 21 tuvimos que ir a un laudo internacional en el ICC porque el contrato dice que cualquier diferencia se tiene que resolver en los Estados Unidos bajo las leyes colombianas era un tema de un asentamiento contable te lo voy a decir muy sencillo cuando tú vendes una serie en París la venden 100 mil dólares este el gobierno pues te hace una retención que te retienen ponle tú el 30% claro como en un número redondo te retienen 30 mil dólares ok y entonces tú vienes a la DIAM que es el organismo acá encargado de todo este tipo de cosas de impuestos de todo y le dice mira yo si recibí 100 mil dólares de los cuales 30 los pagué en París en impuestos claro el adivante dice bueno no puedes tributar dos veces entonces le dan a RCN un crédito fiscal que solamente lo pueden usar ellos ok es de ellos ¿qué hacían ellos? ellos aplicaban el 22% sobre los 70 no sobre los 100 ok y ellos recibían los 100 recibían el 70 en efectivo y 100 en un crédito fiscal por lo tanto recibían el 100% el contrato dice que la regalía se saca del monto de la firma del contrato claro las regalías nuestras tienen que sacar del monto que tú convienes el contrato te chingaban de esta forma digamos ellos lo hacían de esa forma de una manera u otra nosotros estábamos pagando los impuestos a ellos entonces ese fue el problema vos tenías bonificaciones porcentaje pero vos no podías ver las ventas internacionales eso es cierto no el gran problema fue que para ponértelo en idioma muy claro o sea nosotros tres tenemos un negocio correcto de carros yo soy el encargado de vender y de liquidar las ventas y yo le entrego a ustedes su plata cuando ustedes me dicen a mi bueno pero muéstrame la venta del contrato el contrato por lo que vendiste el carro yo te digo no te lo va a mostrar ellos se han negado todo el tiempo mostrar los contratos de venta en este momento tienes las facultades perdón adelante no dale dale pregúntale en este momento si te puedes centrar un poquito en la cámara para que te veas ahí en este momento tú tienes las facultades legales para pedirles que dejen de transmitir la serie porque es una realidad que ahora que el presidente Biden va a poner en la moneda de 25 centavos el rostro de Celia Cruz ¿cuál es tu petición a estas plataformas y a esta compañía? o sea nosotros ¿qué pedimos? nosotros pedimos en enero el 9 de enero que nosotros pues no no queríamos continuar con el contrato que pedimos que el contrato se rescindiera si ves la cláusula yo Alfredo Vargas yo puedo pedir de forma unilateral que el contrato se disuelva por la falta de pago por un incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato nosotros el 9 de enero pasamos la comunicación a ellos diciendo que nosotros el contrato para nosotros estaba disuelto ok no tenía por qué seguir más se lo pasamos por el correo del estado y se lo pasamos por internet y ellos mandaron una respuesta a su manera diciendo que para ellos el contrato continuaba y ya y se acabó entonces Luis Falcón vino para acá buscando pues una reunión y yo llamé y le dije mira aquí está Luis Falcón hagamos una reunión para hablar del tema del contrato y contestaron que ellos no estaban interesados en hablar con nosotros y ahí quedó entonces Luis se retiró y yo pienso que esto se llama jurídicamente un abuso de posición dominante el cual han tenido ellos desde el día cero ellos sencillamente manejan su posición dominante y ya está sencillamente no entregan nada porque no quieren entregarlo pero entonces una auditoría que el contrato pide que pueda auditarlo tampoco la dan ahora pero entonces si vos anulaste el contrato entonces VIX y Paramount Plus no deberían estar pasando la serie de Celia ellos tendrían como mínimo que reunirse con nosotros para que nosotros pongamos por qué decidimos rescindir el contrato bueno vamos a ver precisamente el contrato de RCN de la serie que es lo que dice adelante y escucha y después lo comentamos por favor Alfredo adelante los productores se obligan a pagar como anticipo de los pagos variables la suma de 200 mil dólares de los Estados Unidos de América las partes dejan constancia de que los productores ya han recibido la suma de 160 mil dólares de los Estados Unidos de América la cual se descontará del pago inicial en caso de que los ingresos netos por las ventas internacionales de los libretos o de la obra audiovisual superen los 12 millones 500 mil dólares de los Estados Unidos de América los productores se obligan a pagar a los agentes y a Luis Falcón a través de AD como bonificación única adicional la suma de 200 mil dólares Alfredo ok ellos esos 160 mil que te nombran fueron los primeros que pagaron cuando rescindieron el contrato la primera vez sobre los 700 originales que tenían que pagar ellos esa parte la han cumplido perfectamente bien ahí se habla de ingresos netos no son ingresos netos el tema es el siguiente fíjate que fue lo que te dije antes hay una cláusula que te dice el 22% de ustedes de nosotros se saca del monto de la firma del contrato si vamos al tema contable es ingreso bruto ya y ese fue el gran problema del tribunal de arbitramiento que ellos se bajan a decir que es neto y no es neto yo te cobro por el monto que tú firmas el contrato y no tienes descuentos claro te están descontando todo y ellos venden ellos venden vamos con vamos a ver la venta que tuvo la serie Celia las ventas internacionales porque aquí alguien se quedó con plata el valor cobrado a la fecha por TIS de este cliente en dólares es de 242.823.13 valor pendiente del cobro a la fecha es de 71.029 dólares con 54 centavos la suma de lo cobrado y lo pendiente por cobrar es un total de 313.852 dólares con 67 centavos del valor neto vendido por TIS se ajusta en comisiones de ventas se hace el ajuste por retención aplicadas en el pago de comisiones de ventas debido a que se había hecho el pago sin tener estos descuentos en cuenta sin tener estos descuentos en cuenta se les pagó de más el valor de 9.380 con 80 centavos de dólares que se les descontará en los próximos pagos bueno claro es lo que te estoy explicando yo es primera vez en toda la historia del contrato que ellos descuentan comisiones de venta porque las comisiones de venta o sea este es un contrato que no debería tener ningún tipo de descuento como bien lo reza ok si tú firmes y vendiste por 100 tú tienes que sacar el 22% de 100 ok entonces que pasa es primera vez que ellos descuentan comisiones si uno va a los informes anteriores nunca se descontaron porque no corresponde entonces lo que está diciendo es totalmente errado ellos no tienen por qué descontar absolutamente nada la comisión de nosotros te repito de la firma del contrato punto claro ahora esto es un escándalo hay un asentamiento contable mal hecho esto es un escándalo internacional RCN Colombia es una televisora importante que haga este tipo de cosas con el hijo de Celia Cruz en un momento en que Biden va a sacar la moneda en octubre esto es un papelón para Paramount para VIX para todos ¿qué tenés que decirle a ellos? no sencillamente ¿qué tengo que decirle? nosotros hemos tratado de acercarnos a ellos de la mejor manera hablar con ellos llegar a un acuerdo amistoso correcto y hemos tratado por todos los medios apenas vino Luis hace tres meses volvimos otra vez a tocar la puerta y aquí estamos hablemos del tema del contrato la contestación fue a la empresa no le interesa tener no tiene motivo para tener ninguna conversión con usted mira vamos a ver este video de la denuncia que estás haciendo por favor adelante con la C8 denuncia penal denunciante Víctor Alfredo Vargas Irausquín denunciados José Edgardo Muñoz López árbitro único ICC Samuel Duque Duque representante legal de Fox Tele Colombia José Antonio Brigard Pombo presidente de RCN Televisión Juan Fernando Juan Fernando Ujueta López primer suplente de RCN Televisión Carolina Charriz Lima secretaria jurídica de RCN Televisión denuncia y solicitud de investigación penal por la presunta defraudación sistemática en orden a los hechos expuestos a continuación y en contra de quienes resulten penalmente responsables en calidad de autores coautores o participantes de los delitos de administración desleal utilización indebida de información privilegiada fraude procesal defraudación o fraude fiscal concierto para delinquir falsedad en documento privado y otras defraudaciones Víctor Alfredo Vargas Irausquín en la vulneración de mis derechos me permito presentar denuncia penal por la presunta comisión de los delitos anteriormente expuestos un poco si quieres te voy en muy pocas palabras por qué deciden la denuncia en primer lugar ellos se niegan a mostrar los contratos ahí están violando el contrato y están violando los derechos nuestros yo tengo que conformarme con lo que ellos dicen vendí 100 ah bueno muchas gracias pero no tengo nada que diga mira aquí está el contrato que vendí por 100 es como ellos quieren y ya por ejemplo el caso de la póliza de seguro ellos esa póliza de seguro tiene que haber terminado porque como bien lo dice la cláusula que pueden leerla se tomará una póliza de seguro para el proyecto mientras el proyecto esté el proyecto terminó en el 2014 ellos por la derecha nos quitaron el 2014 el 15 hasta el 24 hasta el 23 te cobraron todo me quitaron ciento y pico mil de dólares de una prima de una póliza de seguro que ha tenido que terminar cuando terminó la producción como lo dice el contrato no contento con eso el arbitraje dijo que yo tenía que pagar los honorarios de su abogado entonces ahí en la en la liquidación ponen que tenemos que pagar 183 mil dólares que supuestamente ellos le pagaron a su abogado ok pero si yo tengo una póliza que me cubre el arbitramiento y que la vengo pagando todos los años cóbrasela la póliza no me la cobre a mí si me estás entendiendo entonces ellos todos lo agarran te repito vuelvo a la palabra abuso de posición dominante ellos toman quitan hacen lo que ellos quieren y ya está y cuando tú te acercas deciles cuéntame no te atiendo punto ok ahora el contrato está terminado ellos tienen que responder a esto que el contrato está terminado no deberían estar ya manejando nada de la serie celia se terminó así no que vengan a negociar de vuelta te lo pongo de una manera muy sencilla si tú y yo tenemos un contrato yo lo doy por terminado te convoco una reunión para atrás del contrato tú te arriesgas a seguir usando el contrato no está está muy claro que acá RCN Colombia va a tener que tomar dar explicaciones señores esto está mal aquí hay algo que no está bien con una serie de una de las artistas más importantes nuestra que venga este papelón a esta altura del partido de verdad después de tantos años y lo que es una realidad es que van a hacer dinero ahora que aparezca la moneda con la cara de nuestra Celia Cruz en las monedas de 25 centavos a través de la nación americana obviamente esto ya está en las plataformas VIX ¿cuál es la otra plataforma? y los gringos van a ir a ver la Paramount Plaza a ver quién es Celia porque dice a ver tengo una moneda en mi país de una latina quiero saber quién es va a haber dinero Alfredo muchísimas gracias por haber estado con nosotros nosotros vamos a seguirle dando seguimiento aquí en Chisme No Light bueno de parte de Luis de parte mía muchas gracias y te repito el plan de nosotros no ha sido pelear no ha sido robar estamos pidiendo lo que es nuestro y los hemos invitado a hablar y han hecho caso mismo señores esto pica y se extiende un placer gracias un escándalo gracias Alfredo Vargas desde Colombia señores señores esto recién empieza vamos a pararnos señores no nos ofrecieron estar en la casa de los famosos al estar no no que bueno parece que no no nos quieren comadres todo lo que les hemos venido trayendo el día de hoy vale la pena que se distribuya por todos lados a la gente que nos está viendo desde su casa en Roku le mandamos un beso un abrazo un apapacho padrísimo mi querido Javier porque sabías tú que en Roku nada más comadres diariamente 70 millones de personas en México y Estados Unidos entran a la plataforma vamos y también sabías tú que 35 millones son precisamente las que son gentes de habla hispana tanto en Estados Unidos como obviamente pues en México los gringos nos ven porque no lo pueden creer son los latinos que entran a Roku diariamente en este país así que a todos ustedes les mandamos un beso un abrazo un abrazo un beso chicos y muchísimas gracias y el día lunes venimos con más bomba chau 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 buen fin de semana vamos suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete 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 Suscríbete